Tenemos al otro lado del teléfono a Jordi Cañas, que nos va a explicar qué es esa iniciativa que lleva Ciudadanos al Parlamento Europeo para denunciar lo que está pasando en Cataluña con el representante ordinario y muy ordinario del Estado en Cataluña, que es el señor Torra. Jordi, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué encantado de hablar contigo, qué alegría, cuánto tiempo lo primero, en fin, un abrazo muy fuerte. Puede ser un placer, a mí me gustaría estarte viendo en directo, pero bueno, ya que no puede ser así, pues por teléfono está genial también. Bueno, cuéntanos en qué consiste la cosa. Bueno, pues consiste en seguir haciendo lo que venimos haciendo en los últimos años y especialmente, mira, la gente, mucha gente no lo sabe, pero en octubre del año 2018, justamente hace un año, presentamos un informe en el Parlamento Europeo sobre la actividad de los CDR, es un informe que también transmitamos a la Fiscalía y que ha ayudado a que aquí y también en España sepa qué son los CDRs, pues seguir haciendo el trabajo y explicarle a los diputados europeos, explicarle al Parlamento Europeo, a su presidente, qué son los CDRs y quién es el presidente Torra, que además de ser oxenófobo, como ya denunciaron los tres principales partidos del Parlamento Europeo, además es una persona que aplaude y jalea a detenidos por presunta colaboración con pertenencia con una organización terrorista y por la intención de preparar atentados. Queremos que lo sepan. Aquí durante muchos años en estado haciendo lo que les da la gana sin que nadie les dijera nada y ahora esto se ha acabado y les estamos desenmascarando delante de todos los diputados europeos y de las instituciones europeas. La iniciativa, Jordi, tiene mucho marito porque es verdad que muy poco se ha hecho fuera de nuestras fronteras para explicarle a nuestros amigos y socios lo que pasa aquí. Ahora bien, después de tantos años de incuria, ¿sigue habiendo allí oídos receptivos a esto? Claro, claro. Los hay porque en Europa a tantos años... Mira, nosotros cuando entramos... Mira, yo en general, cuando estamos aquí en el Parlamento Europeo y en Europa, somos diputados españoles y yo aquí el tema este de la política partidista intento dejarlo un poco de lado. Te lo digo porque a veces suene parecer a reproche, pero sinceramente no es mi intención. Pero la verdad es que durante demasiados años, por ejemplo, el patrimonio de ser diputado europeo se lo habían quedado los nacionalistas. Yo hace dos semanas tuve una reunión con la Ombudsman europea, con la que sería la defensora del pueblo europea, y cuando le dije que era catalán y que no era nacionalista, prácticamente se sorprendió. Y esto aquí era raro porque generalmente tanto los diputados vascos como los diputados catalanes siempre eran nacionalistas, porque los demás no hacían gala de su condición y decían, no, yo soy catalán, pero soy español y combato el nacionalismo catalán. Entonces, eso aquí empezó, era raro, y ha empezado a ser menos raro. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en un momento complicado, pero a la vez muy bueno, para acabar de desmontar a las mentiras nacionalistas. Mira, hoy mismo había aquí en el Parlamento Europeo una concentración de Puigdemont, los acuólicos, una miembro del PNV, quizás con Bilbao, que estaba junto con Comín, junto con Puigdemont en la puerta del Parlamento, fuera del Parlamento, lloviendo y mojándose. Y yo estaba en la puerta del Parlamento, tapado por la marquesina. Y les decía a los periodistas, mira, esto es una metáfora. Los golpistas están mojándose fuera del Parlamento Europeo, y los demócratas, los que defendemos la democracia, estamos protegidos por el Parlamento Europeo y sus instituciones. Pues eso que era hasta hace muy poco raro, pues ahora es lo normal. Y lo que tenemos que seguir es trabajando, porque ahora mismo va a haber una sentencia en unos días sobre la condena de delincuentes por dar un golpe de Estado, y vamos a tener que seguir explicándole. Mucha gente, a veces de buena fe y simplemente por desconocimiento, han comprado el discurso tóxico nacionalista, donde decían que votar era democracia, donde España es un Estado antidemocrático, España es turquía, y como generalmente nuestros gobiernos no han hecho nada por desmontar estas mentiras, pues ahora tenemos que estar algunos diputados aquí haciendo ese trabajo, pero vamos, lo hacemos con mucho gusto, y sabiendo que el resultado que conseguimos es extraordinario, y que estamos cambiando las cosas de una forma muy rápida y muy buena para nuestro país. Jordi, una última pregunta. ¿En esto estáis solos? ¿Os acompañan otros diputados españoles? ¿Os acompañan otros grupos del Parlamento Europeo? Mira, te voy a decir la verdad. Aquí, por suerte, la mayoría de los diputados españoles que hay en el Parlamento Europeo, individualmente y colectivamente, cuando las cosas se han puesto difíciles, hemos trabajado conjuntamente por España. Y yo creo que esto es bueno decirlo. Lo que sí que es cierto es que el seguimiento, la monitorización, la denuncia permanente, yo ya he formulado unas cuantas preguntas en la Comisión Europea sobre el espionaje de los niños en las escuelas catalanas, sobre el comportamiento de Torres en la universidad con los CDR, eso lo hacemos algunos, pero tengo que decir, y creo que eso es bueno también, que el conjunto de españoles lo sepan, que en algunos momentos difíciles y cuando nuestro país está siendo amenazado por los independentistas, la actitud de la mayoría de los diputados españoles es defender su país. Yo creo que eso es bueno, a pesar de que a veces esto, y ahora en el periodo preelectoral a veces no está bien decirlo, pero yo creo que hay que ser justos y decirlo, y sobre todo transmitir esa imagen de cara a las conjuntos españoles, aunque te repito que algunos simplemente por la tradición y por el tiempo que hemos dedicado a la política en Cataluña y porque nos implica directamente y los conocemos, hacemos si quieres un esfuerzo doble, ¿no? Pero que España hoy en día está bien representada con los diputados en el Parlamento Europeo. Jordi, muchísimas gracias y a ver si la próxima es aquí sentado. Venga, un abrazo muy fuerte. No sabes las ganas que tendría que participar contigo en tu programa. Muy bien. Un abrazo muy fuerte, Jordi Cañas. Buenas noches. Un fuerte abrazo.